A ver qué tal es el col, uh, uh El producto de Navidad entre el Joe's y así veis Y por supuesto la mezcla de bebidas Aquí, ¿os acordáis de estos cartelitos cuando estaban de Halloween? He quedado en la Gloria Aquí están, a ver Voy a dejar la cámara aquí y lo veis ¡Hola! La madre que la parió Aquí tenemos estas cervezas con sabor a Gingerbread Estamos viniendo al CVS a que para U se haga unas fotos de pasaporte Porque tienen que sacarse el carnet internacional de conducir Tenemos los dos los carnet de España caducados Mirad lo que tienen ahí de Navidad Un montón de pendientes, coleteros Mirad el sitio de hacerse las fotos de pasaporte Que es tienda como de snacks Bueno, aquí tienes pilas para lavar, papel higiénico Tienes de todo Aquí tienen cosas de higiene, pasta de dientes y así Y aquí tienen como maquillaje Pero ahí detrás tienen farmacia, ¿veis? Ya tenemos las fotos 15 pavos, dos fotos Son carísimas las fotos de carne aquí ¿Qué más llevamos? Limpiamos también necesitamos cubos de basura O sea, cubos de basura ¿Sacos de basura? Sí Las decoraciones de Navidad por la noche es muy guay Pero por el día, mirad Hoy casi que estoy contestando a los comentarios Mientras vuelvo a casa porque se acaba de subir el vídeo Y ya estoy en casa A ver cómo está Gigi Hola La madre que la parió La madre que la parió ¿Qué has hecho? Madre mía de mi vida Gigi, tío ¿En serio? No No me hace ninguna gracia Ninguna gracia Que se lo sepa Que te has quedado sola una hora y media No te has quedado sola tres días No tiene ninguna gracia ¿Me has oído? Mirad qué gracioso cómo llega el hombre del cartero A mí esto me recuerda mucho a las películas Voy a dejar la cámara aquí y lo veis Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es 8 de diciembre Y no me acabo de despertar Me he hecho el café porque ya llevo muchas horas despierta He tenido que agarrar la taza porque nos hemos quedado sin pastillas de lavavajilla Y anoche no pudimos poner lavavajilla Estaba sucia y no me da la gana Esta semana voy a desayunar todos los días con esta taza Voy a calentarme la leche Y os cuento Esta mañana nos levantamos súper temprano Tan temprano que a las 7 y algo Ya estábamos haciéndole a Pau unas fotos para el pasaporte A la 8 A ver si me oiré Bueno, voy a probar así lo sé para otra vez, ¿vale? A la 8 estábamos en el Trader Joe's que acaban de abrir Y os he grabado productos de Navidad Y pues eso Pau se ha ido después del Trader a hacerse el carnet de conducir internacional Porque ya habían abierto la oficina y yo me venía andando a casa Y así me ha servido para hacer algo de deporte esta mañana He venido caminando Y ahora voy a ponerme al lío Porque tengo un montón de cosas que terminar antes de irme De ordenador Y luego también voy a desayunar porque me hace ilusión esto Quedan dos bagels Por lo que hay que comérselo antes de ir Y hoy me parece un buen día para desayunar bagel Queso Philadelphia vegano Que compré para hacer el cheesecake vegano de Acción de Gracia Y todavía queda Y lo más clásico de tomarse un bagel Por mucho que a mí me guste con queso tomate Como lo visteis hace un par de días para cenar Con el aguacate y todo Lo más clásico es que te pongan un cream cheese bagel Así que me voy a hacer un cream cheese bagel Y eso voy a desayunar Voy a sacar la tostadora Ya la tengo aquí Este desayuno a mí me recuerda total El olor y todo A aeropuertos ¿Quién no desayuna esto en los aeropuertos? Ha pasado un buen rato He estado toda la mañana editando Y eso que iba a ducharme A lavarme el pelo A cambiarme la ropa Que literal salté la cama Y como era tan temprano Me puse lo mismo que tenía ayer Pero me senté a tomarme el café Contesté algunos comentarios Ya empecé a trabajar Y he seguido trabajando Y ahora se va Pau A recoger los papeles Que es que llevo ayer A lo de agricultura Que os dijimos que tenía que ir A una hora fijada Hace un par de vlogs Pues se va a ir a recoger eso Yo me tengo que quedar Porque tengo que seguir Haciendo cosas en el ordenador Y si no esta tarde Se me va a hacer bola Él se va a llevar Para comer el bagel con ¿No? ¿Te vas a llevar el bagel Con filadencia? ¿En el cielo? Sí Y antes de que se vaya Vamos a coger los paquetes Que yo los quiero ver Me ha dicho que los quiera ver también Así que vamos a verlos juntos Aquí están A ver A ver ¿Qué tal es el color? Uh, uh Son más oscuros De lo que yo pensaba ¿En serio? Qué bueno, están bien Bueno, no sé Imagínate la cocina blanca Pero no, es que es oscuro, ¿no? Sí, tío Se ve negro Es que yo los veo muy oscuros Son del color de la cocina, tío Para pasta que valen y todo Pau Porque no vamos a quedar Con algo que no nos gusta Nos vemos Me voy Adiós Hasta luego Chao Suerte Ten cuidado en el tráfico Tanto hoy cuarto de la tarde Y sigo sin lavarme el pelo Sin cambiarme de ropa Y sin nada Estoy editando como una loca Me quiero dejar terminadas Muchas cosas Antes de irme Y como os dice Aparte de los vlogs Tengo otra cosa Entonces como que Tengo que hacer las cosas Como tengo que hacerlas Así que Nada Pau se ha ido Por los papeles de Gigi Lo habéis visto Porque eso sí que os lo he grabado Quería hacer deporte Digo, hago deporte y me ducho Pero No Ni he hecho deporte Ni me he duchado Me voy a hacer una tortilla francesa Voy a batirme los huevos Dejadme en los comentarios Si a vosotros os gusta La primera tostada del pan Yo de pequeña Me peleaba con mi hermano Por esta tostada Y luego descubrí Que no le gustaba a nadie Mira, le he comprado Esta mañana Esto en el súper Para mi padre Porque le encantan Son los pretzels De peppermint Los de la menta esta Estos llevan almendra Y estos llevan Sprinkles De esos de De chocolates Y ahora que os enseño eso Mientras yo me hago el huevo Os dejo con lo que he grabado De Navidad De productos de Navidad En Trader Joe's Y así veis Como ya os enseñé Los productos de Halloween Así veis los que tienen Por Navidad Que es muy guay Y lo grabo hasta mañana Eso Antes de abrir el vídeo O sea, era súper temprano Estaba la tienda recién abierta Mirad Nada más entrar Tienen un montón de pinitos De estos Súper monos Tamaño más pequeñito Y por ahí también Tienen plantas de Navidad Y en esta zona Que es como de cosas De verduras y así No tienen nada De productos Pero tienen la decoración La guirnala Está en toda la nevera Y ahí los regalitos Aquí ¿Os acordáis de estos cartelitos Cuando estaban de Halloween? Pues ahora están de Navidad Estrellas de chocolate Las galletas de gingerbread Que tienen bizcochos También con el mismo sabor De gingerbread Mirad estas galletas Que pintón Van rellenas Son como galletas sandwich Y también son de jengibre Son gingerbread Aquí me ha comprado Pau el pascuero ¿Verdad Pau? Mirad los pascueros Que bonitos Y también tienen de otros colores Típicas moneditas De dinero De chocolate El típico Gingerbread house kit Lo de la casa de Halloween Ahora te la venden Casa de Navidad Y viene con Lo blanco La galleta Las chuches Igual tienes el kit Para hacer galletas Estas son unas galletas Alemanas Y por lo visto Deben ser También de navideñas Porque mirad Esto parece como Un jersey navideño Y este es el kit Para hacerla Solo tienes que añadirle Mantequilla y huevo Porque le hicimos A estos por Navidad Está aquí Pero en vez de Para hacer galletas Para hacer una tarta Y cuesta A 4,49 Y aquí te ponen Bueno pues Todo lo que puedes necesitar Para hacer galletas O para hacer tartas Desde azúcar Extracto de vainilla Harina de almendra Chocolate Mirando estos ingredientes Abajo Mueces Chocolate Harina Todo apunta a brownie Sí La verdad que sí Aquí tenemos panettone Parece que están arrasando Porque esto sería Una estantería llena de panettone Y solo queda uno Y los de ahí abajo Estos bombones helados De chocolate y menta También me hace Que son navideños Al menos yo antes No lo había visto Son veganos Tienen estos super cuco Que pone ahí Un regalo para ti Son bombones de chocolate negro Y caramelo con sal Y mira Tiene la tarjeta Para escribir un mensajito Y todo Me parece super cuco Y parece tienda de bombones Pero están en el super Tienen lo típico Muchísimos bombones Y luego esto Me encanta Que esto creo que Se lo voy a llevar a mi padre Son los pretzel Pero versionados para Navidad Y tienen bombones Como más normalitos Así en plástico Estos así en mate Tipo trufa Estos ya con bolsa Y todo Como si fuera Godiva Mira estos que monofao Estos me recuerdan A los que compramos En Halloween de calabacita Sí En esta sección Tienen pasta congelada Y es verdad Que los ñoquis de coliflor Los ñoquis de boniato Los de boniato Son mis favoritos Los ñoquis de coliflor Me dan mucho gas En esta Han sacado unos Que no los tienen ahora Pero hay ñoquis de chocolate Y estos son los típicos Marshmallow Las nubes Recubiertas de chocolate Y saben a menta ¿Veis que pone ahí minty? Mirad Esta es Oreo También de peppermint ¿Qué dirías que es el peppermint? Para mí Cuando me tomo algo de peppermint Me sabe como a menta Entonces no se vale la diferencia Entre cosas de menta con chocolate Y cosas de peppermint con chocolate Bueno pues son oreos Recubiertas de chocolate Y el peppermint por encima Y es que les flipa O sea como veis Tienen de todo con el peppermint Y cuestan 3,99 ¿Habéis probado los bombones Los after 8? Que son también muy típicos en navidad Pues el peppermint Es lo blanquito que hay dentro Que sabe a menta realmente Pero bueno Ya Mirad estas galletas Que monada Y que pintón tienen Parecen galletas de mantequilla Rellenas de chocolate Con forma de árbol de navidad Y esta caja De típicas galletas de mantequilla De toda la vida Me parece monísima Y pone que lleva un mix Como de los chocolates Y las galletas así Favoritas de la navidad Mirad Acaba de buscar Pau Que es el peppermint En Google Y básicamente le sale Un tipo de menta Y aquí tenemos Unas galletas Que son sándwiches Tipo chocolate Con varios sabores No pone los sabores que vienen A ver si los pone por detrás No sé Mirad que listas de ingredientes Esto da miedo Ah mira Aquí lo ponen Una es doble chocolate Otra es peppermint Otra es crema de cacahuete Y otra es vainilla Y jengibre Que pintón estas también Madre mía Por 3.29 Tienes unos palitos Tipo cuchara De chocolate caliente Básicamente Y los metes en la leche Y se te va derritiendo Y trae ¿Cuánto? 8 sticks Por supuesto Y vamos a tener El café de navidad Con una Mezcla así De invierno Y aquí El té Para despertarse En invierno También tenemos El típico mix Para hacer chocolate caliente Normal De toda la vida 3.49 Y te vienen 10 paquetes Mirad esto Que monada Lo que te puede parecer Que son cervezas Son mezclas De tortitas De navidad En forma Pues eso De cerveza No lo sé Creo que son mezclas Para hacer tortita Y aquí al lado Está esto otra vez Aquí hay un mix Que este Lo recuerdo perfectamente De los blowing Estaba igual Para hacerla De calabaza Pues ahora está De peppermint Y luego tienen En las bebidas Una sección también De navidad Con vinos enormes Mirad la botella O sea Pau ven Corre ven Corre Que pesa Que lo ponga a tu lado Es enorme O sea No sabes como pesa esto Y por supuesto La mezcla de bebidas Estrella Que a ellos les gustan Esto es para hacerte El eggnog Ya os expliqué El año pasado Que era esto Es una bebida Muy común en navidad Y se la echan La puedes beber con alcohol O la puedes pedir En Starbucks Con tu café Este es un licor De gingerbread Y este es un licor De crema de cacao De chocolate Aquí tenemos Mini merengues También de peppermint Las almendras Cubiertas de candy cane No veis Blanca Con las piquitas en rojo También Calendarios de adviento Y este es de 12 días de belleza De la marca Trader Joe's Las bolsas de chips También son festivas No sé si veis Los colores Que son rojos y verdes Para la navidad Sabe igual Es el mismo sabor Solamente lleva el color Y cervezas También hay navideñas Mirad Estas con el pino Y pone Feliz navidad Y feliz año nuevo Aquí tenemos Estas cervezas Con sabor a gingerbread En estas tenemos Cervezas con sabor A galleta tostada Pone Mirad Donde te ponen los precios Tienes señales De que son Los productos De la fiesta Mirad Y está ahí Esta también aquí Más cervezas de navidad Poner el papá noel ahí Aquí con uno de elefante También con un gorro De papá noel Y mientras vosotros Habéis visto eso Este es mi plato Ya preparado Me he puesto Sauerkraut De este que tengo Rúcula El huevo El huevo Con queso La tostada Resultado Que han sido Dos Porque esta estaba Tan finamente Pegada a esta Que se han separado Cuando la he tostado Y como no tengo aguacate Me voy a poner Mayonesa Para que esté el pan Un poco más Sabroso Esta concretamente Me encanta el sabor Y no me sienta Nada pesada Así que Andando You can probably tell This one's a little sketchy The camera might fall Me he abierto mi kombucha Hice barre Después de Más de un mes y medio Que no hacía barre Hice una clase de barre Me he duchado Me he lavado el pelo Me he puesto mis cremas Me he abierto una kombucha Y me he quedado en la gloria Ahora me falta acabar Unas cosas de Youtube Porque mañana tengo médico A las 8 Y seguramente Salga tipo 10, 11 O sea me va a llevar La mitad de la mañana Por no decir la mañana Porque cuando vuelva aquí Entre que voy y vengo Y todo Ya será mediodía Así que tengo que dejarme Cosas terminadas De más cosas Y nada Y después de eso Voy a relajarme Voy a descansar esta tarde Porque Mañana Pasado jueves Y el viernes Van a ser seguramente Non-stop Porque el sábado Volamos a España Y hay que preparar Entre maletas Dejar la casa limpia Recogida Toda la pesca Sé que voy a andar agobiada Espero que os estén gustando De corazón los blogmas Y así por favor No olvidéis de suscribiros Y sobre todo De compartir el canal Con más gente Porque que el canal crezca Y que cada vez seamos más Es la forma Como lo que me motiva a mí A seguir haciendo vídeos Lo que me permite también A mí seguir haciendo vídeos También es como que Veo que hay más gente Veo que a la gente le gusta Entonces quiero hacer más Quiero mejorarlo Es como más cantidad Más calidad Todo Es como una pescadilla Que se muerde la cola Así que eso No olvidéis de suscribiros De darle un like De dejarme comentarios Y nada Que yo os mando un beso Súper grande Y como siempre Nos vemos en el siguiente Aquí, mañana A la misma hora En el mismo sitio Todo, todo, todo Hasta mañana Chau 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 Chau